¿Qué dijeron? No, pues no. Pero lo que sí que tenemos muchas sorpresas en este maravilloso episodio traído desde una galaxia muy, pero muy lejana. ¿Qué comía Darth Vader? ¡Pan! Cuando era chiquito. ¿Qué come Rey? ¡Pan! ¿Qué hace? Ella va, intercambia la chatarra a este mercadito en donde le dan, digamos, unos sobres, unos paquetitos que mete en agua y ¡puf! Sale pan. Pues el pan es muy de este episodio del Toque de Aquiles donde hay muchas sorpresas galácticas de una galaxia. Muy, pero muy, muy lejana. ¡Acompáñenme! Y para todos los fans de la saga de Star Wars en sus ocho episodios, que nos falta uno para completar nueve. O sea, imagínense, desde el 77 la primera película, hace más de 42 años de que salió este universo de Star Wars en el mundo y nos ha venido literalmente a cambiar la vida. Vamos a hacer un unboxing de lo nuevo que acabo de conseguir. Vean nomás esta caja tan hermosa. Aquí viene en el alfabeto Aurebesh. Aquí viene, dice, set de tres minicocots de cerámica de ocho onzas. Edición ultra mega super limitada. Vean nomás. Ahí está. Estas minicocots de los droids que son solamente para los super fans. Voy a empezar con uno de mis droids favoritos, que es C-Triple. Aquí está. Vean, qué maravillosa. Cocot, color dorada. Aquí está. Voy con la segunda, con el famoso R2-D2, alias el Arturito. Y el droid, digamos, más, más nuevo, que es del episodio número 7, BB-8. O en mexicano, el bebocho. Entonces, entre el bebocho y el Arturito y el C-Triple se armó la guerra. Vean nomás. Y les quiero enseñar otro secretito que hay, el porc. Los porcs son estos, pues no sé, son como entre pajaritos, pingüinos, osos. Pues ya ven. ¿Y qué son estos porcs? Son, digamos, estas chimeneas con más spice muy líquidos. Se coloca en medio y por aquí sale el vaporcito. Y vean nomás estas siliconas para colocarlo caliente. Aguantan hasta 270 grados centígrados. Yo no sé cuál es mi más más favorita. Si la estrella de la muerte o el halcón milenario. No, no, no. Bueno, son una churada. Esas las vamos a usar ahorita. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha, que es la receta. Esta receta la voy a hacer en esta cosa maravillosa, en esta cocot negra salida del lado oscuro. Bueno, esta tapa maravillosa, que como les decía yo, tiene el símbolo del imperio. Y viene obviamente con el alfabeto Aurebesh, que aquí dice Francia, ¿no? Que es donde se hacen estas ollas maravillosas. Y del otro lado, es decir, la cubierta, pues nada más ni nada menos que tiene al mismísimo Lord Vader. Vamos a hacer un maravilloso pan de costra, bien pero bien crocante. Ya lo van a ver. Voy a arrancar con el polish, que es la parte, digamos, más tardada. El polish únicamente es harina, harina de trigo, así, literal, agua, ¿no? Y lleva levadura, levadura, ¿ok? Levadura seca. El agua tiene que estar a 27 grados centígrados. Me voy a quitar mi anillo, porque tengo que amasar. Este me lo acaba de regalar una amiga que quiero mucho, la Alice. Este me lo regaló, soy súper fan, gracias. Voy a dejar mi anillo nuevo por acá. Ok, voy a mezclar. Una vez que tengamos esta consistencia del polish, ¿ya vieron? Me encanta, fíjense. La vamos a dejar reposar literalmente 18 horas. Esto dentro del refrigerador. Yo ya tengo otro polish hecho, que lo hice ayer. Vean lo que pasó con mi polish. Aquí lo tengo. Esta textura ocurre pasado 18 horas en refrigeración. Ahora viene a empezar a hacer la otra masa del pan. Tengo más harina, ¿ok? Hago un hueco al centro. Añado la levadura y sal. ¿Ok? Sal. Y ahora sí, agua. Lo que se lo había dicho yo, ¿eh? Únicamente cuatro elementos en esta receta. Con ayuda de un tenedor, empiezo a incorporar la harina a esto. ¿Ok? Vean nomás. Perfecto. Ok. Ahora sí. Con las manos, empiezo a hacer esto. Hacer la masa del pan. ¿Cómo se amasa? Como si estuviéramos lavando ropa, ¿eh? A mano. Así se amasa. Una vez que tengo esta textura, ¿no? Pegostiosa. Vean nomás. Le voy a añadir el famosísimo polish que hice. Se lo añado. Ahí está. Mezclo polish con la masita nueva, por así decirlo. Hasta que la masa quede tersa y se empiece a despegar un poquito de la mesa. Incluir a los chamacos, ¿no? Y le dice a su hijo, yo soy tu padre. ¿No? Yo soy tu padre. Aquí yo sigo con la fuerza de un jedi amasando la masa. Pongo un poquito de harina ya para empezar a despegar estas cositas. Vean como ya se despega e incorporarlas a mi masa directamente. Vean como ya se despega la masa de la mesa. Hago una bolita. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, la voy a dejar que fermente. Pero eso sí. Pongo un poquito de harina abajo. Coloco aquí. Haciendo un poquito y coloco más harina. Y esto lo voy a dejar reposar para que fermenten por cuatro horas en una zona tibia de nuestra cocina. En cuatro horas regreso. Y bueno, ya pasadas cuatro horas y nuestra masa leudada, ya nuestra hogaza leudada, vamos a utilizar esta maravillosa y espléndida cacerola. Este pan se hornea dentro de la cacerola, pero para poder hornear hay que seguir ciertas reglas. Número uno. Se tiene que precalentar la cacerola. Es decir, la voy a llevar al horno a 220 grados centígrados. ¿Ok? Programo mi horno 220 grados centígrados y coloco mi cacerola a que se precaliente. Únicamente calculo yo que en cinco minutos estará a 220 grados centígrados. Una vez calentada mi cacerola a 200 grados centígrados, vamos a colocar la masa del pan. A ver, si se dieron cuenta, lo metí con todo y la perilla, el pomo, como le quieran decir. Agarradera si quieren, aguantan hasta 270 grados centígrados. Ok, una vez ya a caliente mi cacerola, voy a poner un poquito de harina y mi masa fermentada. Perfecto. Y voy a meter al horno a cocinar aproximadamente 35 minutos, pero ojo, de esos 35 minutos, 25 son con tapa y 10 quitamos la tapa. ¿Por qué? Porque en esos 10 sin tapa va a dorar y se le va a hacer esta costra maravillosa a mi hogaza de pan galáctica de tatuín, de las estepas y praderas tatuinenses. Es, ¿no? Pero ya ven que allá todo se da, ni calor hace, metemos esto. Pero mientras se se hornea, bueno, voy a empezar a utilizar mis mini cocots galácticas, que me encantan. Y voy a hacer una jalea de tomatillo, de tomate verde. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo aquí tengo tomatillo y únicamente para hacer mi mermelada ocupo nuevamente cuatro ingredientes. Por un lado, el tomatillo, ¿ok? Por otro lado, vinagre balsámico, de este vinagre negro, suficiente. Obviamente, muchísima azúcar. ¿Por qué mucha azúcar? Pues porque es una mermelada una, ¿no? Y como le quiero dar una jiribilla, le voy a poner una pizca de chile de árbol picado, para que también tenga este dulcito picocito bastante sabroso. Únicamente necesito que esto empiece a hervir, que empiece a ser de las suyas, que el vinagre se reduzca, que los tomatillos saquen sus jugos, sus azúcares, para que tengamos una consistencia de mermelada. Y bueno, mi jalea ya está. Mi pan también ya lo tengo, perfectamente bien horneado. Ya le quité la tapa, ya doré. Vean nada más, tremendo pan. El colorzazo. Y lo que voy a hacer, con ayuda de esta cosa, voy a sacar el pan con mucho cuidado, para ponerlo aquí. Porque como está caliente, tiene que enfriarse siempre sobre una rejilla. ¿Por qué sobre una rejilla? Porque si lo pongo directo sobre una cubierta, una tabla o lo que sea, va a empezar a sudar. Y entonces, esa crocantez que tiene mi pan, quiero que escuchen. ¿Cómo son? ¿Quién? ¿Quién? Aquí estoy yo. Y pongo el pan por este lado. ¿Qué hicimos? En mi mini cocot de citripio, puse un aceite de hierbas. Vente, flaco. Vean nomás. Aquí llegó, vean nomás. Llegó ya un... Stormtrooper. Stormtrooper. ¿Vas a comer pan o no? Pues, ok. ¿Sí o no? Sí. Ok. Gracias. Ok. En mi mini cocot de BB-8, una mantequilla de pimienta rosa. Y en la del Arturito Mexicano, vamos a ponerle esta jalea de tomatillo. Obviamente, todas estas recetas aparecen aquí abajito. Ahí está la receta. Y bueno, ¿qué ventaja de cocinar con cacerolas con fondo negro? Bueno, que duran más, que rostizan, que cocinan mucho más rápido. Viene, digamos, la parte de vertida, que es justamente cortar el pan. Voy a sacar mi cuchillo. ¿No? Y con este lo voy a cortar. No, me tira, con este no. ¿Cuánto sabemos? Así. Venga, como de que no. Quiero que vean cómo va a crujir. ¿Se vieron? Vean nada más. Los ojitos, eso te habla de que el pan está bien hecho. Entonces, tomo un poquito de mantequilla de pimienta y vamos a ponerle un poquito de mermelada de tomatillo. A ver. Mmm. Dale. Mmm. Así. Ahí está. Y bueno, yo me quiero despedir, no sin antes recordarle que llegaron bien poquitos artículos de esta línea de Star Wars a México. Yo ya tengo las mías, ¿no? Y yo desde una cocina muy, muy lejana y con insignia del imperio, ¿no? Porque nosotros somos del imperio, ¿verdad Aquiles? ¿No? Nos gustan los malos. Somos fan de Darth Vader. Nos despedimos y vaya y corra por la suya que literalmente como pan caliente se acaban. Adiós. 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 Adiós.